Pues el tema de los pilotes, Rodrigo, si nos lo puedes presentar y a ver si nos pone ahí el material Adri, y adelante. Bueno, pues todos sabemos que el Tren Maya ya está próximo a inaugurarse. Está programado para el año que viene, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, ya quiere inaugurarse en diciembre y ya en enero estaría ya funcionando. Sí, y todos estamos viendo que pues ya están concluyendo los tramos, ya viene para acá, o creo que ya está aquí el primer tren, el primer tren que va a correr por las vías del Tren Maya en la península de Yucatán, que hay que decirlo, pues va a detonar económicamente al sureste mexicano tan olvidado por estos gobiernos de PRI y del PAN, ¿no? Digo, para no decirles neoliberales porque se ofenden, aunque sí son neoliberales, pero bueno, ¿no? Entonces, pues es completamente normal que establezcan algunas pases de prueba, ¿no? Y claro, ya empezaron las fake news, todos vimos hace un par de días que según que se había descarrilado el tren Maya y pusieron una fotografía de un tren efectivamente descarrilado. Oye, Rodrigo, perdón que te interrumpa, ayer era un tren ahí viejísimo, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, un tren todo así como medio oxidado, así como que chavo. Hasta yo me quedé chalizando en la foto, ¿no? Y creo que Elizabeth García Vinci lo exhibió en el Quimilquín de las Mentiras, que fue un accidente en otro país, ahí en un país asiático, en 2008. O sea, ya tiene un montón. Y fue en otro lugar. O sea, nada que ver con el tren Maya, ¿no? Sí, además. Sí, eso es. Entonces, están con todo, con el tren Maya. Ya vimos, ya acuérdate todo el desmadre que armaron en el tramo 5 del tren Maya, que es que porque está cometiendo ecocidio, pero es que cuando en realidad lo que está cometiendo es un impacto ambiental, es decir, se va a modificar el entorno natural. Sin embargo, esta modificación del entorno natural, este impacto ambiental se tiene que compensar. Por eso es impacto ambiental y no ecocidio. Ecocidio, lo que se hizo, lo que hizo esta minera Vulcan, en Playa del Carmen, en Quitanro, eso sí fue un ecocidio. Porque llegaron... Claro, también eso fue ecocidio. El Manglar Tajamar, también ahí en la península de Catán, también fue ecocidio. Lo que denunciaba Julio Hernández López, Julio Estillero, en la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, eso también es ecocidio. Lo que intentaron hacer aquí en Mexicali, con Constellation Brands. Ah, sí, sí, sí. Iba a hacer un ecocidio porque no se iba a dejar una ciudad de un millón de habitantes sin agua. O sea, en el desierto. Claro, o sea, porque la diferencia entre ecocidio e impacto ambiental es que el ecocidio afecta el entorno natural y todos nos podemos, tal cual. Pero el impacto ambiental se altera el entorno natural, pero se compensa de alguna otra manera precisamente para mantener el equilibrio ecológico y si están cercanos a una zona poblada, también respetar a los ciudadanos los asentamientos, sobre todo urbanos, semiurbanos y rurales, pues que después están cerca de la zona. Bueno, dicho y contextualizado todo lo anterior, entonces, como ya está la infraestructura del Tren Maya prácticamente terminada, está en lo que se llama fases de pruebas. Es decir, están sometiendo la infraestructura del Tren Maya para que aguante la velocidad, sobre todo la velocidad a la hora que van a correr los trenes y el peso que van a tener, que va a circular por esas vías. Y va a haber varios, va a haber varios, va a haber varios tramos, va a haber algunos tramos elevados, va a haber unos tramos a ras de, digamos, a ras de piso. Y resulta que hace un par de días se cayeron, colapsaron dos pilotes de una parte del tramo elevado, del tramo elevado, en el tramo 2, que está, que recorrerá parte del estado de Campeche. Y ya sabrás, ¿no? Ya te imaginarás que el Tren Maya ya colapsó, les dije, se les dijo, chayos, que era un tiradero de dinero. Entonces, pues a mí me gustaría contextualizar de que toda obra de ingeniería, toda, todo, todo, toda obra de ingeniería, tiene que estar sometida a pruebas de resistencia, precisamente para poder prever accidentes. Es decir, que estas cosas que pueden suceder en las fases de pruebas no vayan a pasar cuando ya vaya a estar en funcionamiento y vaya a costar vidas humanas. Ahí me inclino, por ejemplo, a pensar que en el caso de la línea 12, la empresa del señor Carlos Slim no realizó las pruebas suficientes para poder garantizar que la línea 12 del metro en su tramo elevado pudiera tener la resistencia durante el tiempo que prometía la obra que iba a mantenerse sin mayores problemas, más que con mantenimiento preventivo. Entonces, lo que sucede ahorita en la infraestructura del Tren Maya es que lo están sometiendo a pruebas. Y esa es la razón por la que no es una tragedia que se hayan caído los famosos pilotes, porque están en fases de pruebas. Eso es lo que tiene que pasar cuando estás en una fase de prueba. Sometes la infraestructura a resistencia, la sometes a la velocidad, y si pasas las pruebas, entonces ya puedes empezar a meter, por ejemplo, los trenes, ¿no?, que empiecen a correr. Bueno, yo lo estoy viendo, por ejemplo, yo vivo en Estado de México y pues vengo constante, vengo a trabajar a la Ciudad de México. Dicha de paso, la cuestión laboral en el Estado de México no es difícil, así que yo no sé cómo la señora del Moral está prometiendo que va a mejorar la calidad laboral de los trabajadores del Estado de México, si muchos tenemos que trabajar y trabajamos desde hace tiempo en la Ciudad de México, porque en el Edomex no hay mayores oportunidades y las que hay no son muy buenas, que digamos, ¿no? Y haciéndonos unos traslados de horas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, yo estoy viendo que está en fase de pruebas la línea, ya no sé si es la 2 o la línea 3 de Mexicable, es decir, estos teleféricos que corren por arriba, parte del entorno urbano para bajar de una manera más eficiente a las personas que viven en las partes alejadas y altas de los medios de transporte público concurridos como, por ejemplo, el Metro Indios Verdes, ¿no? Entonces tú ves cómo están por los cables corriendo simultáneamente, no de uno en uno, sino los mandan correr, me ha tocado ver corridas de estos, este, de estas canastillas del Mexicable, en un solo tramo correr uno tras otro, separados por, claro, por una distancia prudente hasta 7, porque lo están sometiendo a una fase de prueba. si llegara a colapsar en dado caso alguna de las canastillas del Mexicable, pues entonces es precisamente en el tiempo de las fases de prueba en el que tienen que suceder estas cosas para evitar accidentes cuando vaya a estar en funcionamiento, en este caso, para el transporte público. Pues lo mismo están en Transmaya, están en fases de pruebas y es completamente normal que haya desperfectos, pequeños o grandotes, ahorita tocó uno grandote, pero no es ni la debacle, ni quiere decir que el tren Maya ya colapsó y que lo van a tener que cancelar y que va a ser un peligro, que se va a hundir o lo que toque, que se van a hacer realidad todas estas apocalipsis que están intentando difundir en torno a esta necesaria obra de infraestructura para poder detonar económicamente el sureste mexicano. Entonces, pues si llegan a ver algún tipo de comentario, sobre todo en restos y les quedan donde más peguen, que es que el tren Maya va a colapsar, ya empezó la debacle y etcétera, etcétera, miren, no se preocupen, eso es lo que tiene que pasar en las fases de prueba. ¿Qué es lo que va a suceder? El ejército, el cuerpo de ingenieros constructores del ejército mexicano, pues va a tomar nota de lo que sucedió, por qué sucedió y tengan la absoluta garantía de que estando en manos de ingenieros militares, pues se van a corregir los desperfectos y se van a dejar mejor de como los habían construido originalmente, porque también esa es la ventaja de que estas obras estén en manos del cuerpo de ingenieros constructores del ejército y no en manos de empresas privadas como pues ya hemos ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo. Que van a estar subiendo los costos y haciendo sus negocios pagando mucho. ¿Te acuerdas del Paso Express de Cuernavaca, el socavó? ¿Te acuerdas? Ese, el Paso Express de Cuernavaca cuando se construyó Gerardo Ruiz Esparza, ojalá y en paz descanse, presumió... Richard Gere, Richard Gere. Ah, sí, el Richard Gere mexicano. Para los ingenieros de Denis Dreser, por cierto. Por supuesto. Presumió la obra él junto a Peñinete de que iba a tener un periodo de funcionamiento sin broncas de seis años y resulta que al sexto mes fue cuando se abrió el socavón donde se pasó perdieron la vida dos personas, un padre y su hijo en el que su carro cayó al socavón y hay que decir también el padre y el hijo no fallecieron por el golpe, fallecieron porque los servicios de emergencia tardaron horas en llegar y murieron ahí sofocados al fondo de un hoyo de qué sé cuántos metros al interior de su vehículo, o sea, también esa parte. Entonces, hemos tenido verdaderas tragedias no nada más en estos sexenios sino también en administraciones anteriores de las que también hay que hablar y de las que poco se dice. Ahí está también la misma pasta de conches de Corderas, bueno, ahí en el estado de Coahuila el señor Germán Larrea dicho de paso que ahorita que le quitan 10 kilómetros de día y pobre gordito. Y que ya no pudo comprar Urbana Mex y casi dicen que la economía va a colapsar. Sí, por cierto, para eso, así yo les doy un dato rápido, hoy oficialmente la economía de Alemania entró en recesión, o sea, y México no, digo, no diciendo que México quizás no entre, pero o sea, para que comparen un poco, cómo se está gobernando un país y otro, o sea, no pasa nada, se le retira la concesión a este oligarca, o sea, no pasa, para empezar, ni es de la vida, entonces no pasa absolutamente. Exactamente, es una concesión, y ahora, lo que pedía una bestialidad de dinero, 9500 millones de pesos. Vamos a pedir pendejadas, pues yo pido el guante de Thanos y pido que me invite una cita a Scarlett Johansson, pues puedo pedir yo cualquier tontería, ¿no? Es que pedir no empobrece, Manu. Sí, no, bueno, quiero ser presidente del mundo, también, pero hay que ser realistas, ¿no? Y siempre muy decente el presidente, muy decente, llevó las negociaciones, así como las llevó con, con este, con, cuando ya se le compró a la empresa española el tema de la generación de electricidad. Iberdrola. Iberdrola, muy decente, nomás que cuando este señor dijo 9500, millones, dijo, no, pues no mames, o sea, 100 kilómetros de vida. Sí se le va, sí se le va a indemnizar porque ha invertido en infraestructura, pero no, pero no en 9500 millones, bueno, y sí es cierto, también hay que ver cuánto invirtió y en qué invirtió. Invierte en lo mínimo, se invierte en lo mínimo, o sea, nunca, nunca un oligarca va a invertir más de lo mínimo para seguir robando, ni nunca van a tener ese impulso que tiene un gobierno de hacer infraestructura para la gente, o sea, y el caso más cercano, vuelvo a decir, es China, o sea, China que ha construido como 6500 kilómetros de vías de alta velocidad y el resto del mundo entero tiene 4500, ¿no? O sea, y eso, ¿por qué? Pues porque ellos invierten en su infraestructura porque saben que si hay buena infraestructura, pues la gente va a producir más, o sea, no es, o sea, no es este magia, ¿no? No es como que Carlos, Carlos Marx estaba así con su bola de cristal echando acá, ah, bueno, eso es lógico que pase eso, pero bueno, aquí va, va, va a seguir llorando este Sergio Sarmiento que hay pobrecito la red, y ya saben. Ah, sí, no, pero espérate, porque cuando llegue la presidencia todo va a volver a la normalidad, o cuadre, ya ves que dijo que cuando sea presidente va a cerrar el AIFA y va a retomar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Dicho de paso, un área natural ya declarada área natural protegida, el ecologista va a construir un aeropuerto sobre un área natural protegida, bueno, y otra que me llamó muchísimo la atención y yo creo que es una obra de infraestructura, pues que va a beneficiar a mucho las familias mexicanas del sur este, pues que va a convertir el tramo del Tren Maya en una gigantesca ciclovía. Es un pendejo, es la palabra esa, es un perdón, porque es tu programa, es un pendejo, o sea, neta, es la única manera de definirlo, es como, es facho, pero pendejo, pendejísimo, o sea, una ciclovía en medio de la selva, o sea, guau, eres un bravo, o sea, un genio. No te gusta el deporte, Manuel. Sí, no, sí me gusta, digo, no lo practico, pero sí me gusta, pero, o sea, y luego el mismo idiota que dice, no sé si nos pueda poner el mapa de la Tren Maya Adri, ya para cambiar al siguiente último tema, pero el mismo que dice que Guerrero, Chiapas, y Oaxaca, y Oaxaca son un lastre, y pues en el otro mapa, no sé si lo tienes por ahí, ah, bueno, ahí está el carrusel, pero en el otro mapa ahí pasa por, creo que pasa por un pedacito ahí de Chiapas, ¿no? O sea, vas a hacer una ciclovía en uno de los estados que dices que es un lastre o cómo, o sea, que no, perdón, pero que no mames, o sea, por Dios. Es que, no traen proyectos, es que es la prueba, todas estas declaraciones que nada más se prestan para el pitorreo, son la prueba de que no traen proyecto, y ahora con los proyectos que hemos visto entre ellos, pues tampoco traen candidato, ni una ni otra. Bueno, la más alta es Lili. Bueno, bueno, pero sí, ahí está. Y es un, ahí es, mira, ahí abajo, sí, un pedacito de, de Chiapas y de Tabasco. Chiapas. Y pues bueno, yo decía, y lo he dicho muchas veces, pero muchas veces, mira, lo he dicho muchas veces, si no les gusta el Tren Mayem, el Tren Maya es una, es una obra que el presidente encontró que sería útil para poder tomar, detonar económicamente el sureste mexicano, porque ojo, para los fachitos que pues no conocen más allá de Cancún y de Tulum y de otras zonas turísticas de playa, pues la península de Yucatán está poblada por varios millones de mexicanos, yo veía cuáles eran los índices de pobreza y el que tenía el índice de pobreza más, este, más bajito de los estados donde va a pasar el Tren Maya era de Yucatán y tenía el 36%, o sea, 36 de cada 100 yucatecos son pobres, ¿no? Y de ahí te pasas, por ejemplo, a Chiapas donde ahorita ya bajó, pero en el sexenio de Peñoya se estaba cerrando con un 72% de pobreza a nivel estatal, 72%. eran personas eran pobres. Claro, en algún nivel de pobreza. Entonces, el presidente encuentra en el Tren Maya una vía de detonación de la economía del sureste para empezar a llevar infraestructura y otro tipo de servicios de tonal turismo, no son en los destinos de playa que cuestan cientos de dólares pasar un solo día, sino en toda la península de Yucatán. Ahora, ¿no les gusta el Tren Maya? Seguimos esperando la propuesta de la oposición para detonar económicamente el sureste, porque no podemos decir nada más quita el Tren Maya y ya, que los ciudadanos de esos estados que son Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que sigan en la pobreza. No podemos permitir eso. Eso es lo que quieren, Rodrigo, o sea, eso es lo que quiere el PRIAN. O sea, mira, ahí está esta obra y ahí se ven esos caminos que ya existían, ese trazado en la vida que ya en su mayoría existía, y bueno, y se van a impartar los nazis, porque muchos de esos trazados de vía, Rodrigo, vienen de su ídolo, el presidente Díaz. O sea, tanto que le ves a los pies a ese genocida asqueroso de Porfirio Díaz, y pues esos trazados de vía, muchos los hizo ese fulano asqueroso. Y pues ahora ¿qué van a decir? Mira, ya los conocemos, es que el asunto es que ya los conocemos, ya para ir cerrando el tema, van a hablar pestes y el día de la inauguración van a ser los primeros, y ¿sabes por qué te voy a decir eso? Porque yo me acuerdo perfectamente, yo lo vi en medios, tú lo viviste, cuando fueron los segundos pisos de Andrés Manuel, o sea, hasta en los programas de espectáculos le tiraban calabaza al presidente. Y te voy a decir a alguien que me acuerdo porque yo escuché ese programa en la radio, Maxine Woodside, decía la señora, no, que las obras, que el tráfico, que no va a servir, y el pinche día que inauguraron esa obra, la señora hablando maravillas, nada más hice 20 minutos, increíble, bravo, señor López Obrado, así van a estar, así van a estar, o sea, te lo, como decía, te lo firmo y te lo cumplo, porque así son, van a ser los primeros tomándose fotos ahí para Instagram y videos de TikTok, hay trepados en el tren. Y lo mismo va a suceder en la IFA, ahora por una cuestión familiar tuve que ir a esa zona, yo no la conocía, y la verdad es que no es nada más el aeropuerto, sino toda la infraestructura que se construye alrededor, tú lo ves, pasas por ahí y dices, está bien pinche lejos, pero lo mismo pasaba con el aeropuerto de la Ciudad de México, estaba fuera de la ciudad, estaba en la orilla y ahora está en medio de una zona poblada, por ejemplo, así va un poco y va pasando. La mayoría de los aeropuertos internacionales están afuera de la ciudad, o sea, los come la ciudad, como dices tú, el de Tijuana estaba en la orilla y pues ya se rodeó la zona, está pegado a la, a la garita internacional, por cierto, el de Mexicali estaba afuera de la ciudad, bueno, antes estaba adentro, lo cambiaron y ya la ciudad está creciendo para aquel lado, todavía no está pegado, está como a 20 minutos, pero ya hay que hoteles, moteles, fraccionamientos, fábricas, o sea, eventualmente si siguen las cosas igual, en una década o dos va a haber casas ahí en el aeropuerto mexicano. El de Puebla está, no está en la ciudad, está en las afueras, el de Cancún, o sea, el de ahí para la zona turística de Quintana Roo está en las afueras, manejas como 40 minutos a la ciudad de Cancún. Es más, de lo que conozco internacional, este, el de Islandia está en otra ciudad, está a una hora de la capital de Reykjaví, está en una ciudad que se llama Keflaví, o sea, así son los aeropuertos, está el de Londres, Hitro, creo que también está fuera de la ciudad. Entonces, ¿de qué se quejan los fachitos? Pues, o sea, pero bueno, este, Rodrigo, si quieres ya nos vamos al último tema, para no... Vámonos, vámonos. Dice Enrique Huesga, saludos desde Puebla a todos, Arturo dice, saludos, el de Manuel Ibarra y Rodrigo, Arturo Cuáitl, y bueno.